¡Ay, ay, ay, maravillosa! ¡Oh, con esa barachita, díselo! ¡Yona, seguimos! ¡Oh, con esa barachita, díselo! 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 ¡Vamos, Angie! ¡Vamos, Angie! ¡Lili! ¡Miria, feliz cumpleaños! ¡Lili! ¡Miria, feliz cumpleaños! ¡Oh, con esa barachita, díselo! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti! ¡Miria, feliz cumpleaños! 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 Te lo suplico, por Dios, yo habré dichiado a mi corazón Es un vacío que en mi alma se encargure en mi existir Ay, siento que me ha disparado, yo no sé si vivir Ponte la misión, cariñito, me la pase, me la doble, por Dios, yo habré dichiado a mi corazón ¡Eso! ¡Adiós, Jai! ¡Eso! ¡Adiós, Jai! Vamos allí Santa Bárbara bendita, para ti surge mi vida Santa Bárbara bendita, para ti surge mi vida Y con emoción se inspirará a sentir más bonita ¡Que viva Chango! ¡Acheche! ¡Que viva Chango! ¡Acheche! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! Virgen penera de cura, santa bárbara bendita Virgen penera de cura, santa bárbara bendita Las flora son favoritas y el amor está en la cura Ven y va a chancó, ven y va a chancó Ven y va a chancó, ven y va a chancó señores Yo también de corazón, te daré mi murmurío Con orgullo y poderío, para que tú no me subas Quedándote en mi cura, este saludo también Ven y va a chancó, ven y va a chancó Ven y va a chancó, ven y va a chancó señores Ay 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 ay, yo de sus juguacitos y זmitos Salud salud, sírvete, sírvete Aso Ay Dios mío Dios mío Sandrita No lo hagas En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido Que ríe con tu fluido, que sabrá la bendición ¡Que viva el Chancó! ¡Que viva el Chancó! ¡Que viva el Chancó! ¡Que viva el Chancó, señores! Yo también de corazón, le daré mi purpuría Por tu orgullo y poderío, haré que tu nombre suba Y en nombre de mi nación, te saludo campeón ¡Que viva el Chancó! ¡Que viva el Chancó! ¡Que viva el Chancó! ¡Que viva el Chancó, señores! ¡Viva el Chancó! ¡Que viva el Chancó! ¡Viva el Chancó! ¡Baracka! A ver, a ver, chicos y chicas, una palma para Iosseli ¡Maravilloso, lo máximo!